Para ser respetuosos en este proceso electoral de las mujeres, se firmó un convenio entre las autoridades que tienen que ver con el Instituto Jalisco de las Mujeres, el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Estuvo presente ahí el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, Rodrigo Moreno. Nos da mucho gusto tenerlo en el estudio. Bienvenido. Gracias Trini, un gusto estar contigo. ¿Por qué se tiene que firmar un acuerdo donde en este proceso electoral los partidos políticos se comprometan a visibilizar y que sepan la importancia que tiene la participación de las mujeres en la vida política del Estado? Pues mira Trini, déjame decirte que es un tema muy importante en este nuevo diseño que estamos de la paridad. Recuerda que hemos ido de la equidad a la paridad, 50-50. Los partidos políticos deberán, no es una potestad, es una obligación, cumplir con las listas de manera paritaria, con los espacios en candidaturas a cargos de elección popular de manera paritaria, de frente a este proceso electoral 2017-2018. Y bueno, como tú bien lo dices, el Instituto Jaliscense de las Mujeres, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el Tribunal Electoral, firmó un convenio con los partidos políticos, todos los partidos políticos registrados en Jalisco, los que van a poner listas, los que van a proponer candidatas, candidatos a sus cargos de elección popular, a comprometerse a 10 puntos básicos en los cuales se tendrá que respetar, visibilizar a la mujer e incluirla, y no solamente para registrarla a un cargo de elección, sino posteriormente en las campañas, en la elección y finalmente en los demás... En el cargo. En el cargo, en el desempeño del cargo, deberán de ser respetadas las mujeres en todos los sentidos. Y me llama la atención también que habla de niñas, y de repente dices tú, bueno, en un proceso electoral, ¿qué tienen que ver las niñas también en este aspecto, no? Bueno, pues me parece que esto es, como lo habíamos platicado tú y yo en algún momento, es un tema cultural. Debemos incluir a todas las ciudadanas, los ciudadanos, los jóvenes, incluso menores de 18 años, a que tengan ese chip hoy en día de poder participar, de visibilizar a las niñas, a los niños, a los derechos políticos electorales que tienen ellos derecho. Hoy en día los niños con las tablets, con las tecnologías de la información, están completamente informados. Saben muchas cosas, conocen muchas cosas, y bueno, que las noticias que llegan a ellos, las puedan ellos dosificar, conocer, poder estar conscientes de lo que están ellos viendo, las plataformas, bueno, los discursos que se emiten, que todo el tiempo estamos en spots televisivos, en spots de radio, en espectaculares, en mantas, en pintas. Los niños las ven, los socializan hoy en día, los niños en esas sociedades están completamente incluidos, ya están metidos en el tema de lo que es también la democracia. Y quieren entender, ¿no? Este candidato representa cuántos partidos, pero que este, y de hecho hasta preguntan, pero que este no era azul, que no era verde, que no era morado, que no era amarillo, ¿por qué está aquí juntos? Y acá, ¿por qué? Entonces, que los chicos empiecen a querer entender lo que es un frente, lo que es una coalición, etc., es interesante, pero sí creo que a partir del pasado martes, si no me equivoco, que fue esta reunión, el lunes, los partidos políticos en Jadisco tienen una gran responsabilidad, y es que no he visto ningún mensaje hasta el momento que vaya dirigido a las niñas y a los niños y adolescentes del Estado. Bueno, están construyendo esas plataformas los partidos políticos, que me parece muy acertado, y déjame decirte que por parte del tribunal hemos hecho los tribunales infantiles, para que las niñas y niños de diversas escuelas, obviamente menores de edad, vayan, se sienten en los espacios de los plenos del tribunal, puedan hacer una elección ellos ahí, y puedan ellos hacer un proceso electoral, o sea, una simulación de un proceso electoral, para que vayan ellos incursionando en lo que es un proceso electoral, en la democracia de nuestro país. ¿Y el Instituto Nacional Electoral tendrá el mismo proceso en esas elecciones, donde va a haber opciones para que los menores voten? Pues sí, deberán de hacerlo, claro, es una tendencia nacional, hoy en día las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes, las mujeres, que pues como platicábamos hoy en la reunión, son el mayor número en Jalisco y a nivel nacional, por darte los datos referenciales, de lo que es el padrón y el Estado nominal, es más de la mitad. Y de estos acuerdos, me llama la atención también este de el respeto ya al ejercicio público, cuando estas mujeres sean votadas y sean electas para un cargo público, no se vale que ya las tengas, o que ya estén o alcancen un cargo público por esta cuestión de la paridad, sino que en verdad comiencen a gobernar. ¿Habrá garantías para que lo hagan así? Sí, deberán haberlas, para eso está tutelando el tribunal sobre el derecho político electoral, por ejemplo, el tribunal una vez que hemos nosotros llegado vía ley y constitución, a partir de lo que fue las cuotas, las acciones afirmativas, los tratados internacionales, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y como siempre lo he dicho, a golpe de sentencia se han ido haciendo las reformas en nuestro país, y hoy en día hemos migrado del 70-30, del 60-40, de las acciones afirmativas, a una real paridad. 40-40, perdón, 50-50 de cambiatos de un género y de otro. Y aún más la famosa transversalidad. Deberán ser de manera vertical y de manera horizontal, deberán los partidos políticos de respetar esos espacios para las mujeres. E incluso el derecho político electoral que se encuentra consagrado en el artículo 35 de la Constitución, establece fundamentalmente el derecho a votar y ser votado. Pero vía criterio, vía sentencia del propio tribunal, hemos migrado también a tutelar el desempeño del cargo como un derecho político electoral, aunque no está en la Constitución. Entonces, esto es si una mujer, en el caso específico, se siente vulnerada en su derecho político electoral al desempeñar el cargo o el encargo, podrá acudir al tribunal vía juicio ciudadano para ser tutelado. ¿Tendrá que irse a la Constitución, a un nivel de Constitución, esta garantía de ejercicio público? Es un criterio que se tiene en el tribunal y ahora ya se tutela, aunque no esté en la Constitución expresamente en el desarrollo. Por eso, el siguiente paso es mandarlo a la Constitución. Exacto. Dependiendo de las experiencias. Dependiendo de las experiencias y que, bueno, el constituyente permanente lo tome y diga que también es un derecho político electoral, como el de votar, ser votado, asociarse, afiliarse, también el de desempeñar el cargo. Y en este caso, el tribunal, los tribunales electorales, estamos tutelando y tomando como un derecho político electoral el desempeñar el cargo. Es que cuando hablamos de la Constitución, pues ya entendemos que es un mandato. Así es. Y lo tienen que entender, estas fuerzas que se resisten a la participación de las mujeres. Tan se resisten que uno de los ejemplos que podemos tomar y que compartíamos hace unos días es esta decisión que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y a lo mejor es un tema muy diferente a lo que tiene que ver con lo electoral, pero es solamente para poder poner un ejemplo sobre la mesa de cómo la mujer está siendo todavía más visibilizada por las propias autoridades. ¿Qué determina la Suprema Corte de Justicia en cuanto al divorcio y esos recursos económicos que tiene que aportar? ¿Quién recibió mayor ingreso durante el matrimonio? Mira, ese es un tema muy interesante. Y ahí déjame decirte, Trini, a tu auditorio, que hoy en día la mujer no solamente está visibilizándose desde la óptica de lo electoral. Ahorita lo electoral está de moda porque, bueno, estamos en un proceso electoral, pero pasará una vez ganadas las elecciones, hechas las elecciones. Pero esto viene una tendencia de hace muchos años a hacer acciones afirmativas a un sector vulnerado de la sociedad que han sido las mujeres históricamente vulnerado, como lo retoma la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el propio tribunal en nuestras sentencias. En este caso específico que tú platicas, una mujer y un hombre casados se divorcian. Solicitan el divorcio, el hombre solicita el divorcio después de 40 años de matrimonio y entonces el divorcio le es otorgado a la pareja, al hombre y a la mujer. Posteriormente la mujer le pide al hombre que se dividan los bienes al 50% hechos dentro del matrimonio. Y entonces, como eso no fue concedido por el juez y no fue materia en ese momento, más que la separación, el divorcio como figura jurídica, la señora impugna ante el juez el tema de un incidente, vía incidente, y exige. Y el juez le dice que no, el juez de primera instancia, le dice que no porque debió de haber acreditado de acuerdo a un artículo que ya hoy en día no existe con esa redacción, el del Código Civil, si no mal recuerdo es el artículo 267 de fracción sexta del Código Civil de la Ciudad de México, en 2011 fue reformado y decía que se hubiera dedicado preponderantemente al hogar. Entonces, cuando decía que se dedicara preponderantemente al hogar, entonces, ¿qué pasaba? Decía, no, es que usted se dedicó preponderantemente al hogar. Y entonces, como es preponderante y también se acredita que usted trabajó en algún momento de esos 40 años y también tuvo alguna remuneración económica, entonces no estuvo exclusivamente en el hogar. Y por ese motivo, el juez de primera instancia, posteriormente la sala que revisa esa resolución del juez, posteriormente el tribunal colegiado que revisa la resolución de la sala del Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, de la ahora Ciudad de México, establecieron todos que no, porque la mujer no se había dedicado exclusivamente a las labores del hogar. Y en algún momento de esos 40 años tuvo ella una remuneración económica. Por ese motivo, la figura de la compensación, a criterio de estos juzgadores, no se acreditaba y por tanto no debía de haberle dado el 50%. ¿Cuándo eran bienes separados? Exacto. ¿Cuándo estaban casados por bienes separados, se divorciaban? Se divorciaban. En este proceso no le tocaba a la mujer ninguna compensación. En este caso el 50%. Pero finalmente va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que fue un caso real. Es un caso real y emblemático. Se resolvió el 28 de febrero de 2018. O sea, reciente la resolución fue ponencia del ministro Saldívar, Lelo de la Rea. Y bueno, déjame decirte que ahí, tutelando el derecho humano de la mujer, de la esposa, de la cónyuge, lo que hace es decir que aunque se haya dedicado, no exclusivamente, sino preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos, y se haya acreditado que ella laboró y percibió una remuneración económica, lo cierto es que estuvo en desventaja con el hombre, con el cónyuge hombre. Para el desarrollo profesional. Para el desarrollo profesional y para el tema de la construcción económica de su patrimonio. Y en ese sentido se ordenó que efectivamente se le otorgara el 50% de la compensación. Ojo, esto puede suceder también, y no es que vamos a polarizarnos en el tema de género y protección solamente a las mujeres. Pero esto puede también ser un caso donde el varón tenga menor desarrollo económico y académico y tenga esta desventaja también respecto a la mujer y entra la misma experiencia judicial y pudiera obligarle a la mujer también a contribuir con su desarrollo en un 50%. Todos los bienes acumulados durante el matrimonio se dividen en mitad. Así es. La idea de esto, Trin, lo que tú dices muy acertado, no solamente es para mujeres. En este caso se han presentado mujeres. Claro, porque decimos que la mujer sigue siendo mayormente vulnerada en sus derechos. El sector históricamente vulnerado, claro. Pero también lo podría alegar un hombre si estuviera en una condición distinta. O en una condición a la inversa. Me parece que si la mujer trabaja y el hombre se ha dedicado preponderantemente al hogar y la situación es distinta, podría el hombre también demandarlo. Magistrado, muchísimas gracias por ponernos sobre la mesa, que estamos en el momento de aprovechar precisamente las oportunidades que nos estamos dando nosotros, nosotras mismas, las mujeres, para participar más no solamente en la política, sino en nuestro día a día, en nuestras actividades sociales, etc. Muchísimas gracias, Rodrigo Moreno, por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Tetrin, en tu programa. Vámonos a la pausa y más en Revista Jalisco, quédense.